Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo Eh, diré Este juego me lo regaló Epic Lo regaló Epic a todo el mundo Estaba en inglés, me tengo que bajar un patch Una traducción pan No me toquéis los cojones Que por ya no, a ver, si no, vete aquí Abre configuración, abre este archivo Me toquéis los cojones Y busqué Es mejorado Pistas, no, me dije tampoco Es una traducción mejorada Respecto a la oficial, mi puta idea No sé ni como es la oficial La episodio Si, eso lo probé para eso funcionaba La verdad Pero por iniciar el episodio Tendrá algo que ver Con que he metido La traducción puede ser No sé Este juego Este serie de juegos se adapta a las decisiones Que tomas, toma Tu forma de jugar Y fluye en la historia Joder, espérate Que esto sí que va a molestar aquí Espero que haya un molesto Érase una vez En la ciudad de Nueva York Una comunidad De personajes De cuentos de hadas Conocida como Villafábula Las faunas que viven allí Llegaron Hace cientos de años Después de ser exilados De sus tierras natales Mediante el uso De un hechizo llamado Glamour Protegen su comunidad secreta En el mundo exterior El serif Lobo feroz No sé si doy Dónde poner la cámara Es que a mí me gusta Hacia el lado derecho Vale, yo creo que Si lo pongo aquí Que tapa un poquito No es muy Cómodo Pero no sé cómo estaba El exceso Cuatro que más De mi vida De Central Games ¿De Central Games sigue vivo? En relación con Vertigo De Central Time ¿Cómo? ¿Esto es de DC? ¿Comics? ¿Esto es de...? ¿Aquí sale Batman? Otro, salud de la calle El lobo del jamón El jamón del lobo Sería llamaria De estos juegos Qué útil, imagina Edificio de apartamentos Poco después de medianoche Ok Eso no está traducido Qué bien ¿Y ese sapo? Señor sapo Mierda ¡Bravo! Escucha, compadre Yo sé que no padezco humano Entiendo que eres un problema Pero solo salí del apartamento Un minuto Para ver cuánto daño Está haciendo ese Borracho de mierda Perdóname esta vez, ¿eh? Compraré un glamour Por la mañana Palabra de honor Basta, expulsa sapo No pasa nada Estoy viendo un sapo De casi un metro Estoy viendo un sapo De casi un metro Vestido Es un problema Si no puedes permitir Padecer humano Te vas a la granja Es así de simple No puedes mandarme Víclo a esos animales ¿Sabes lo que quiero decir? ¿A qué me refiero? Me de una bruja Compra glamour No, me estás exprimiendo Compadre La calidad del hechizo Es peor El precio sigue subiendo ¿Tienes alguna idea De cuánto costa Tener una familia Y glamour? ¿Tienes alguna idea ? ¿Tienes alguna idea ¿Qué te ha dicho sobre el sheriff? ¿Vas a estar ahí? Haz algo, Bigby, antes de que se rompe completamente el lugar. Probablemente debería tener que manejarlo. ¡Sí, por favor! ¡Gracias! El sapo se ha enfadado. Papá, las luces se mueven de nuevo. ¿Qué te dije? ¿Quieres a Bigby Wolfe que te llevarte? No. ¡Entonces vuelve a la mierda dentro! ¡Vamos a ver quién soy! ¡Ey! ¡Mírame! ¡Ey! ¡Mírame! El WSA... ¡Vamos! 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 Voy a abrir una puta patada Y una puta patada Oh I I I There Te voy a reventar, calvo de mierda Es el cazador, ¿no? Ah, coño Me tenía que usar un W Se venía donde tenía el ratón Joder, encontraré todo, macho, de verdad, este señor Qué barbaridad Qué barbaridad Yo creo que ya vale, ¿no? No, no Él ha hecho el cazador Ya está bien Te voy a llevar detenido Perro Ah, no, que el perro era yo No te he dejado una mierda Ah, no, no, no Te voy a llevar detenido ¿Me escuchas? Dice esa palabra una vez más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Oh, mierda Oh, mierda ¿Qué? ¿Qué? ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! Y sigue bailando ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! Oh, estaba capaz de lanzarlo ? ¡Más maldita! Espera Me preguntó si conocí a él, sabía quién era. Le dije que no lo hice. Empecé a golpear a mí. Luego te apareció y empezaste a golpear a él. ¿Es eso sobre lo que cubieras, hermano? Yo soy el luchador, ¿verdad? Me salvaste a Little Red Riding Hood de este monstruo. Me corté a este hombre abierto y llégué con... ¡¡Stones! ¡Y le puse en el río! ¡Eso es quien soy! ¡Eso estúpido! ¡Hey! ¿Qué dije sobre esa palabra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Toad! ¡Mi auto! ¡Sí! ¡Dame un segundo! ¡No! ¡Ah, no! ¡Por todas las razones! ¡Muy bien! ¡Pueda dar tu tiempo! ¡Muy bien! ¡Pueda darse de confortable! ¡Eso! ¡Ah! ¡Muy bien es tu asesoramiento! ¡No puedo ser mal de ti! ¡Puedo llamar a ti! ¡Y tú viste a la salud! ¡No puedo ser mal de ti! ¡Puedo ser mal de ti! ¡Ahora cuando te ayudas! ¡También te salen más nada! jajaja que me muerde, que me muerde el perdo no puedo puchar mal la q, eh? ufff 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 el taile de fuera desbloqueada si le ha cargado ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo que sigue vivo? ¿Qué estás haciendo? Esta caraga, que disfrute un poco Está chbala que disfruta un poco Supongo que es. ¡Bien! ¡Vamos! Ahora me gusta que me ha empezado. Me gusta que me ha empezado el juego. Empieza fuerte, ¿eh? Hostia, colega. Gracias. ¿A quién trabajas, en verdad? Estas líneas son salidas. Lo siento. ¡Pues si lo sabes! ¡Toma dinero! ¡Para mi money! ¡Para mi money! ¿Te gusta mi ribón? Si no respondas a mis preguntas, no te puedo ayudar. Estoy respondiendo lo mejor que puedo. Me siento como hemos conocido antes. Probablemente lo hemos. Todo lo hemos. Todos nos conocimos a un punto o al otro. Pero... Las cosas cambian, creo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que es un poquito de roja? Y otro cabrón se ha pegado. ¡Para! 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 No tenemos que hacer nada más de una cosa de eso que ya está. No es solo sobre ti. No puedo tenerlo. No puedo tenerlo corriendo alrededor de la ciudad. En el estadio. Muy bien. Porque estaba empezando a preocuparse. Era todo sobre mí. Eso no es lo que quiero decir. No puedo tenerlo. ¿Cuánto fue la Oja? Un cien. Yo supongo que... Sería malo para que te aparezca en la mano. La va a pagar. Está bien. Vamos a ver. Tengo... Es... ...20... ...47... ...8... ...58. Es todo lo que tengo. Lo ayudará, ¿verdad? Llegué. No está bien. Estoy bien. Te has hecho mucho, realmente. Solo... Llegué el dinero. ¿Ok? Me dejaste de una situación malvada. Gracias. Todavía voy a necesitar una declaración. Tengo que ir a descargar... ... lo que tengo. Conocíme de nuevo en mi oficio, entonces. Es un poco tarde para una visita de oficio, Sheriff. Voy a subir por tu apartamento. Es el más pequeño apartamento en los bosques. Todo el mundo sabe de eso. Es bueno saberlo. Deberías limpiarlo. Se ve como mierda. Y no uso ese término lento. Algunos de estos son muy malos. Es mierda. No es... No es... No es... No es... Me está limpiendo las gafas. Hey. Necesito decirte algo. ¿Qué es eso? Estás bien guapote, ¿eh? Tan guapardo, ¿eh? Bien sexy. Vaya, ¿no? Simplemente me dice que no soy tan malo. A ver, soy seri. Tengo que ser un buen... Buen agente de la ley. Hasta luego, amiga. A mí la gente que hace... Hasta luego. Ey. ¿Qué pasa? ¿Cómo va, mi amigo? Nos vemos. ¿Te ves de un puñetazo? A mí no me hagas... Ey. ¿Qué es eso de... Ey. Además... No te mire el caje. No. Ey. Con desprecio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La verdad. Empieza el juego... Intensito, ¿no? Ahora entiendo un poco por qué... Dicen que es el mejor juego de... De Telltale Games que hizo. O sea... Hostia, ¿y esta intro? ¿Y esta intro, loco? Dirigida por no sé qué... Pues muy bien. Un momento, voy a dejar... En la taza de... En la taza de... ¿A dónde he llegado? ¿A dónde he llegado? ¿A dónde he llegado? Apartamentos de lujo... Eh... De lujo en el bosque. Vale, ahí vivo yo, ¿no? Ahí se supone que vivo yo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un momento. Un momento. No sé si el audio... Creo que lo tengo un poquito alto. Creo que el audio lo tengo un poquito alto. Creo que ahí va a ser un poquito mejor. Aplicar. Más que nada, porque tampoco quiero que sobrepase el audio de la música al mío, ¿sabes? Tampoco quiero que se escuche excesivamente bajito. ¿Logros? ¿Qué es esto? Bienvenida vía fábula. Vale. Eh... Libro de fábulas, a ver. Ajá. El célebre Lobo Peroz. Es famoso por atormentar cerdos y niñas con caperuzas rojas, aunque intenta dejar estos días atrás. Lobo es ahora el serif de Villafábula y conserva su forma humana casi siempre. Sin embargo, su pasado turbulento hace que los ciudadanos de Villafábula les cueste confiar en él. Lobo está decidido a demostrar que ha cambiado de verdad, pero hay instintos muy difíciles de controlar. Ok. Leñador. Héroe caído. El leñador es uno de los pocos hombres que se enfrentaron al lobo en sus días en el bosque negro y vivieron para contarlo. En un intento de salvar a la comisita roja, abrió la barriga del lobo con su hacha, la lleno de rocas y arrojó a la bestia al río. Por desgracia para él, su popularidad ha decaído. Incluso se ha olvidado su nombre y se le conoce únicamente como leñador. Señor Sapo. Amo del Tugurio. El señor Sapo es el encargado de un edificio ruinoso del límite de la Villa Fábula. Como es un anfibio parlante de un metro de altura, las leyes de Villa Fábula exigen que él y su familia usen glamour para padecer humanos. El problema es que Sapo no le importan demasiado las leyes y hay que recordárselas con frecuencia. Villa Fábula. Hogar de las Fábulas. Villa Fábula es una comunidad localizada en el Valle de Bunchfish de Upsterwireside de Manhattan. Para gente normal o mundanos, parece un barrio más de Nueva York, pero en realidad es lugar de las fábulas de varios mundos. Además, el ayuntamiento del bosque contiene una caverna gigantesca, una vasta biblioteca y cientos de objetos mágicos de poder inmenso. Las fábulas que no tienen aspecto humano viven en el interior, en la granja. Una extensión de Villa Fábula. La granja. Extensión de Villa Fábula. La granja es el hogar de las fábulas, que no pueden pasar por humanos, gigantes, trasgos, animales, etc. Se ubica en el interior del estado de Nueva York. Es lo bastante lejos de los mundanos como para evitar que lo descubran. Algunos de sus habitantes se reniegan del encierro a pesar del tamaño y la comodidad. Para ellos, la granja es una prisión. Podría salir a las instalaciones si compraran glamour, pero muchos no tienen dinero para algo tan caro. Algunos, como Colin, escapan a la ciudad de todos modos. ¿Quién es Colin? Glamour. Hechizo de camuflaje. Glamour es el hechizo que modifica la apariencia del usuario. Son caros. Para las fábulas que no tienen aspecto humano, las compran para poder pasar por humanos entre los mundanos. Se puede comprar glamour barato en las partes más sordias de Villa Fábula, pero suele ser poco fiable y falla sin previo aviso. Hostia, todo de cosillas, eh. Ok. Eh... Un saludo. 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 Blancanieves Quiero entender que es Blancanieves, ¿no? ¡Tierra, anda ahí! Nada más que sea a buscarte, sal de ahí Sal de ahí Te he visto, Blancanieves Ah, no, tengo un cafecito rojo Bien, bien Hola, Blancanieves No esperaba a nadie Sé que esto parece un poco extraño ¿Por qué te escondiste cuando te salgo? Bueno, no sabía quién era No puedes ser tan cuidado estos días No ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy tarde Por favor, Bigby Júrame que no era esa bestia que me viste Me ha dicho Me ha dicho Pero dice Bigby No dice Lobo No dice Wolf ¿O hay otra manera de decir Lobo en inglés? Aparte de Wolf Tanto tú que sabes inglés ¿Hay alguna manera aparte de decir Wolf para Lobo? Mi idea Mi idea, vale, vale Porque es el Lobo Pero por si acaso Abrámoslo Séptimo día consecutivo Séptimo día consecutivo ¿Cómo no? No me he fijado ¿Eh? Cemento, seguridad Vez privado Este es el... Ahora saldrá Bella Bella, tierna esposa Bueno Bella y su esposo Bestia vivían en un castillo encantado Pero se vieron obligados a dejar atrás su riqueza y huir de las tierras natales en el éxodo Ahora viven en el estado... Eh... En el estudio modesto de Vía Fábula, Nueva York Aunque son tiempos difíciles y Bestia tiene varios trabajos para pagar facturas Solo pareja más duradera de todo Fábula Sí, bueno Pero ella se ha escapado de una manera un poco extraña Le está poniendo todos los tubos Bestia, te están poniendo todos los tubos, amigo No me... No me... ¿Qué? No me... Papaboscas, ¿no? No me sé el normal No me sé el normal Está ahí una mierda Yo te he sido asomado, hijo de puta Tu, 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 tu... Rururururu Ahí viene, ahí viene Estoy viendo cómo baja Bigby Bigby igual es nuevo Le he metido a Bigby Bigby será Wolf Aparte de Wolf No, no es Bigby Sino es Bigby Pobre bestia, le he mentido Pero es que le he prometido a su mujer que Oye Bueno, se va a liar gordísimo por haber mentido ¿Verdad? Se va a liar gordísima, ¿no? Para que nadie me moleste Ya está, no me moleste Huele a choto, ¿eh? Huele a otaku reculiao, ¿eh? Ja, ja, amigo Te hemos pillado Huele a otaku reculiao Otaku reculiao Huele a tremendísimo lobo, ¿eh? Ahí estamos, mejor Qué noche ¿Qué hay que cogerlo? Son unos cubitos de hielo De puta madre Y encima sin hielo ¿Por qué me cogero esto? Tengo esto Tendría que haber comprado uno más pequeño La verdad Barba azul, ¿quién es barba azul? La verdad Es un buen inicio Cabrón, ¿qué es uno de los tres cerditos? No me jodas, me parto la polla Dime que es uno de los tres cerditos Entonces huele mal, pero huele a cerdos B.P. ¿Será lobo? Estoy en tu cerdito, ¿verdad? Solo tengo el uno Así que sí Acabas de ver que sí Pero no te voy a dar, hijo de puta Ah, pues sí Hay un buen detalle que le han puesto Las marcas de los puñetazos Oye, Tato, ¿estás todavía por ahí? Por la casa que me debes Vale, este es el que se ha escapado de la granja, entiendo No es suficiente para que me hubiera pedido una bebida Pero, uh, hubiera ayudado a estas algunas de las dolorosas que antes me causaron Sí También hubiera mostrado a todos lo que estás diferente ahora No es así Lo reconozco todo, es por eso que todo el mundo te odia Entonces, todo el mundo me odia No, solo le doy una mierda Estoy haciendo lo mejor aquí Obviamente, eso no es verdad, lo que con la maldita con el bourbon Pero, no, me odia la palabra maldita Ellos te odian más que nada Te comiste mucha comida mejor en el día Pensaba que todos debíamos tener un comienzo fresco aquí No puedo cambiar el pasado Bueno, no puedes cambiar las memorias de la gente Mira, no estoy diciendo que es verdad Pero es real La gente está en peligro Quiero decir, mirad tus manos No, no estoy diciendo que no te 하es ¿Quién te llevaste a la lucha? ¿Una fable, verdad? Estoy seguro de que no estás metido a la pancha de los semanas No, no es mi culpa No, no tu culpa Le doy la impresión de que lo dices mucho ¿Crees que mi trabajo es fácil? Podrías mantener un montón de fables de matar los demás ¿Cómo crees que todo funciona? No lo sé. ¿Cómo? ¡A puñetazos! Soy grande y malo. Así que a puñetazos se ha intimidado. No digas esa mierda en frente de las personas. Es embarazante. Esa es la actitud que te va a hacer problemas. Estoy seguro de que estés malo a todos los que viste a ver esta noche. No a todos. Esa es una. No sé su nombre. ¡Muy bien! ¡Un gran ejemplo! La vida es más fácil con amigos, Bigby. Y vivimos un tiempo largo. Sé que te gustas esta cosa que tienes que irte a ti mismo. Pero he visto la forma que te miras en Snow, ¿ok? No me equivocas. ¿Estás seguro? Bueno, quizás no me acabo tanto si me acabo tanto en el estudio tan cerca. Espera, eso no me equivocas. Dame una bebida, por favor. Colin, ya está suficiente. No he dormido en dos días. He ido a la ventana de la segunda historia y quiero entrar en dos segundos en el ojo de la luz, antes de... Mira. Si te doy esto, ¿me dejarás dormir? Sí, sí, bien. Probablemente. Venga, cerdo borracho. ¿Cómo mierda la va a beber? ¡A la ventazos! ¡A la ventazos, a la ventazos! Toma, burbo, cerdo. Y no es un insulto, es un hecho. Va a buscar cómo... ¿Cómo es eso? ¡Qué he pensado! ¡Deja de llamar a mi puta puerta! Me acabas de despertar, me estás cabreando. ¿Quién es esta? ¿Blanca? ¿Blanca Nieves? ¿Y este cerdo que hace aquí? Snow. Snow. ¿Qué? Snow. Sorry, I'm... ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? No, no puedo entrar en este segundo. Necesitamos acelerar para... ¡Hola! Buenas noches. O... Buenas noches. Sí. ¿Quién es este? Oficina de seguridad de... de... B-Wolf. Estas paredes son de papel. Necesitamos estar cuidadosos. Hablaremos de fuera. Han matado a Bella. ¡Dimagina que se ha encargado a Bella! ¡Buah! ¡Me deja loco, eh! ¡Empeza a ser juegazos y es así, eh! ¿Ese es el de seguridad? ¿Ese es el de seguridad? ¿Y si? ¿Ya no conseguí que no... ¿Ese es el de seguridad? Ese es el de seguridad... No hay que atrevrarte... ¡Postitu她 en el束che! ¡Tienes que... ¡Tienes que nacen, es que estres bien! ¿Tienes conocido a esta chica? ¿No es un Mundi, ¿verdad? ¿Quién era? Pensaba que conocía a todos en la ciudad de Fable. Parece familiar. No puedo ponerla en la vida. Ella era una prostituta. ¿En serio? Nunca me llamé a su nombre real. Oh. Sí. Tiene algo en la boca, qué cabrón. Tanto estás por ahí, ¿no? ¿Qué tal con la serie de Expanser? Me atacó y interviene y amenazó a matarnos a los dos. El principio es durito de ver, yo lo reconozco, ¿eh? Tres capítulos ayer, pero son tres horas casi, ¿eh? No, no uno. No cabs, no voces. Porque empieza de una manera, policial y tal y cual, está bien. Pero de repente... Vas a flipar, yo estoy en la cuarta temporada. ¿Quién es o no? Sí, hay seis temporadas, sí. Pero claro, son doce, trece capítulos por temporada. Unos cincuenta minutos, entonces... Bastante. No tengo ni idea, Tato. No sé si terminará... No tengo ni idea. No, no, no he buscado información. Con el arillo. Sí, tiene, tiene, tiene muy, muy, mucho ese rollo. Pero ya te digo, eh... Luego, luego empieza a cambiar la serie. A partir de la segunda temporada empieza a haber un cierto cambio importante. Tiene mucha política también. Y ya a partir de la tercera temporada. Eso, 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 eso. Es una cosa... Eso, es una cosa de tercera temporada que no tiene sentido. ¿Qué, qué temporada de momento? De las tres temporadas y dos capítulos que he visto, de la cuarta, la mejor temporada es la tercera. Es una locura. La tercera temporada es una puta locura. Qué fumadón, cabrón. Además, de momento, es la temporada... Tampoco, ¿no? Es la que mejor tiene de guión. La sobretemporada probablemente sea la que peor guión tenga. Tiene unas conversaciones a veces... Y hay un personaje... Hay un personaje que de repente lo cambian... Y yo me he pasado toda la tercera temporada... Vale, ya lo veremos, tanto, ya lo veremos. Venga, hasta luego. Hay un personaje que de repente lo cambian. 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 ¡Confatea! Hidro. Hidroes de hidro. Yo diría que ha estado aquí una hora, tal vez. No signos de que ha estado aquí mucho. Hace unos pantalones blanqueros, no me dice mucho, la verdad que no. Hidro. A continuo queso. Mucho raro. Sí, más sangre. Alguien habría caído la pestaña. Llegué y dejé la carretera que encontré antes. La cajetilla. La cajetilla de tabaco. No puedo cruzar. No hay un botón de correr, estaría guay. Vale. Está hasta la polla de ir andando sin más. No me deja. Vale. Ahora, el control no es muy bueno con... ...teclado, eh. ... ... ... No sé, había un rastro. No sé, había un rastro. ¿Quién es Crane? ¿Quién es Crane? ... 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 Lewis ... ... ... ... ... . ... pero deja de sobretenga y chavos crane el caso es que me suena procedente del vuelo de embrujado de slippy hollow entiendo también me tiene el hijo lo que ha sido adjunto al alcalde de fábula durante casi 115 años tiene es un manojo de nervios y se toma muy en serio su trabajo aunque eso no significa que lo haga siempre bien claro como toda la élite de vía fábula creen a menudo ignora los problemas de los ciudadanos menos pudientes en resumen creen es autoritario cobarde y siempre oculta algo en bus que es el mono alado parlante que procede de la tierra de ahora como bibliotecario de villafaula se pasa el tiempo leyendo y robando el alcohol del adjunto alcalde exacto es adepta las transiciones así que cuando algo sale mal asume que recibirá la mayor parte de la culpa es serviciar cuando quiere aunque la mayor parte del tiempo prefiere estar bebiendo deberían haberlo despedido hace mucho pero es único que entiende el sistema de archivados muy bien tengo uno más mundanos no fábulas de mejor que las fábulas se usan para referirse a los habitantes no mágicos de su hogar adoptivo los existentes protectores en torno a los bloques de vía fábula y la granja distraen y atontan a sus mentes dentro de ciertos límites sin embargo si algo despierta de algo despierta la gruesa de un estudio escrutinio de un grupo de grandes de un mando de mundanos muchos protectores se sobrecargan y fallan una función especial de lo que usted sabe tal muy bien turán adinerado barbazul barbazul logró escapar de las tierras naturales con su riqueza intacta y siendo una de las fábulas más ricas de nueva york el gobierno de villafaula depende de sus generosas contribuciones y él suele usar esa influencia para obtener beneficios antiguo asesino en serie aunque sostiene que sus días de captar novias terminaron como más allá de que haya podido o no dejar sus costumbres violentas en las tierras naturales visita la calle tortugosa de vez en cuando ahora toca abrir un poco la presión ahora sí así libro de símbolos lo que más que esto no está traducido está mayor está traducido no o sea es como un poco no no vamos a empezar con estas cualquier información sobre los fables en nuestra comunidad estará en algún lugar en estos libros qué racista qué racista desde un fa hace mucho tiempo un largo tiempo no 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 he visto a él en mucho tiempo. Bueno, esa es la forma que te pareció cuando nos reunimos, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Y él. El bosque? Sí, y su ex. Y los dos de ellos. No sé qué es la historia. La belleza, los días más felices. Y un hombre. La belleza. Colin y sus hermanos. Va a ser esta. El anillo. He visto esto antes. Este símbolo en los vestidos de hombre, es lo mismo que los anillos. Puede ser su padre, o su marido. Esto tiene la mayoría de los emblemas de los viejos, y normalmente de qué familia vienen. Si está aquí, tendremos su nombre. ¿Pero quiero seguir mirando esto? No he visto a Badger alrededor de un tiempo. Él me gusta su privacidad, creo. Espero que el Toad le gustara un poco más. Un buen cabello. Pero... No hay más, ¿no? No me acuerdo ni que siempre lo tenía que mirar. ¡Mierda! 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 No puedo leer nada de esto. Puedo ayudar. Sí, gracias. Seguimos por los demás. No lo haré. ¿Qué es eso? Se le dice... ...sello de la casa del Príncipe Rana. Uno de los que estoy buscando. Sí. Es una bendición droidia. Me dijo esa porquería. Yo he visto la traducción. Un exquisito diseño de la porcelana fina del Salón del Sapo. Señor Sapo. Probablemente escribió esto en él mismo. Este es el símbolo. ¿De dónde es este símbolo? ¿De qué familia o historia? Eso es un raro. ¿Un apellido? Al leerla Rao... Voy a verla. Al leerla Rao. Al leerla Rao. Al leerla Rao. Sí. ¿Qué dice? Al leerla Rao. Al leerla Rao. No, prefiere hacerse llamar Fight. No. 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 conoce como la chica de verano viajó en el exo desde las mágicas tierras natales con su esposo y nada más una hermosa princesa y 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 no me convence sapo 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 me estás engañando eh a mi no me engañes eh sapo sapo me quieres engañar y te voy a meter una paliza hay rasgaduras eh hay rasgaduras eh y 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 no voy a golpearle tampoco es eso tampoco quiero pegarle tampoco quiero golpear a sapo la verdad no me apetece meter una hostia y 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 no quiero meter una hostia al sapo tampoco es eso el pobre no está pasando mal tampoco el sapo tiene miedo porque le ha ganado algo a su hijo yo estoy seguro de ello estoy seguro de ello pero algo que no puedo hacer mirar ah que coño hay sangre joder si chapo ch c ¡Ah! Te recordaste el pie. Pero, lo hice cortando mi mano. Lo corté primero, y eso me hizo caer una cosa en mi pie. Ha, 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 ha... Ruinas el cambio de eventos, en verdad. No es así. Oh, Dios mío, ¿no te hagas una gran palla de esto? No hay nada que resolver aquí, sheriff. Te digo todo lo que sucedió. ¿Por qué no me crees? Soy en serio. Quiero decir, cosas suceden, ¿sabes? Este apartamento es un maldito maldito. Parece que después de una lucha, o una lucha. No sé por qué te cubieras, pero sé que estás mentira sobre algo. Pero no estoy... Y solo te harás lo peor por ti mismo, más que te mantienes el acto. No estoy maldito en ti. Honestamente. Vamos a ver. Me tiro con el este. Me tiro una somanta de palos. No, pobre sapo, me da penita el sapo. No quiero matarle. A puñetazos. Bueno, aquí hay algo que no puedo mirar más, ¿no? O sea... Que no me dejan mirar más cosas. Sabo, te voy a tener que meter una somanta de palos. No me apetece pegarte una paliza. Está forzado. ¿Por qué es el lock, Buster? ¿Eh? El lock. Parece que alguien se ha caído en la puerta. ¡Oh, por Dios mío! ¡El lock se ha caído por semanas, hermano! El lock es como todo lo demás en este edificio. ¿Por qué entraste por la ventana? ¿Por qué entraste por la ventana, entonces? ¿Eh? ¿Por qué entraste por la ventana? Tú lo dijiste tú mismo. El lock se ha caído por semanas. No hubieras necesitado una llave para entrar. ¡No! ¿Pero qué estás hablando, hermano? Después del estado en el que estaba en, no tenía mi cabeza. Eso es todo lo que era. He olvidado una mano de la puerta de palos. Y te diré algo. Es embajador. Te traes todo esto, ¿vale? Así que quédate con el tercero y todo eso. ¿Tú me llamaste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero te pregunto por la miseria aquí, hijo! ¡Estaba mirando a una buena tarde! Solo yo y mi hijo, y te has tomado suficiente de un día con todo esto! ¡Están llenando mi habitación privada! ¡Estoy seguro que me llamé! ¡Estoy realmente! ¡Pero te lo pones! ¡Pero te lo pones! ¡Pero te lo pones! ¡No 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 te lo pones! ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a salir? ¡No te lo pones! ¡No te lo pones! ... le pones! ¡No te lo pones! ¡No se lo! ¡Pero te! ¡Suscríbete la verdad! ¡Pero te lo pones! ¡Y Dios mío! ¡Qué más quieres! ¡No te lo pones! No te han hecho sentido. No te cortaste en el jugador. No te olvidaste tus letras. No te rompiste la lampa de la mesa. ¿Quieres decirme qué está pasando? Ella no piensa mucho de mí. No pienso... Oh, no necesariamente diría eso. Progreso? Mr. Toad, estás muriendo. No te rompiste la capa de la mesa. Fue ese... Perochera, un Tweedle, un Dama de D... Tienes que la sacarlo a sus jones antes de saber cuál es cuál. ¿Quién puede ir dando algo sobre el leñador? ¿Quién puede ir dando algo sobre el leñador? ¿O que pensaba que tenía...? No lo sé. Él se rompió ese lugar. Me golpeó cuando dije que no lo tenía. He intentado salir de la puerta, pero me trajo de nuevo. Ha sido un viejo mañana. Puede decirte eso. ¿Qué estaba buscando? No tengo idea. Te hubiera dicho. Quiero, realmente, lo hice. Pero él dijo que si esto hubiera llegado a él, si hubiera pensado que lo sabía, o Miss White, ¿Cómo? Lo mato. ¿Quién es la capa? La chica. El papá borra cosas de las personas que vivan aquí. Eh... A veces... Borra... Mucho texto, ¿no? Bueno, entiendo que si es una aventura gráfica... Tiene sentido. Tiene sentido. Vale. Cuéntame el pelo. Dame ese abrigo. Dame un poco de vestido. Dame el abrigo de Fight. Maldito sapo. El abrigo de piel de Ash... No. No, no, no. No, 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 no. Espera. Espera. Esa es una cadena de vestido. Esa es una cadena de vestido. No es una cadena de vestido. Sí, es un mapa de las cadenas de las cadenas. Es una cadena de princesa de Lawrence. ¿Quieres intentar与 romántchuleles? ¿Eres a intentar darles eso? No le hagas un dilema? Parece que no es cierto abrirles Otros mensajos no hay. Arriba a hacerle. Eso es lo que digo. Bueno. Ha sido una mar��zada tan sorprendente para todos. Está ligando el niño Está ligando el niño Quiere tema con Blancanieves Pobre sapo Él solo quiere proteger a su hijo Por eso no le ha agredido A ver, pobre sapo Tampoco voy a meterme una paliza Coño, que no vaya mal aquí Seamos un investigador serio Que nadie me tenga miedo Aunque le he asustado un poco Básicamente, es nuestra única pista Básicamente Aparte de tener Primera hora de la mañana No quiero estar aquí ¿Puedo ir desde fuera algo? Bueno, que está tirando solo Corre, corre, corre ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, Antonio! ¡Buenos días! Bueno, voy a buenas tardes Solo las 12 y 6 Dios, ese señor Pues está un poco muerto Pero era marcadísimo Sí, 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 sí Soma de las 12 Las tardes Pues... Pues Lores está un poco muerto Y si hubiese llegado antes Estaría vivo ¡Oh, Dios mío! ¡Va a ir al Dr. Swinehart ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Te estás muriendo, amigo! Sí, cómo duerme, sí Hombre, a ver Tiene lógica que tenga agua En la cocina El señor este, ¿no? ¿Qué decir? Falta un vaso A ver Tiene una herida aquí en la cabeza Tiene una puñalada ¿Y le vas a dar agua? ¿En serio ¿No vais a llamar a un médico? ¿Cómo va a ser? ¡Ella se está muerta! Esta historia es muy turbia Señor Esta historia es muy turbia Esto te lo ha hecho Una mujer que está decapitada Nah, cabrón Esto es muy turbio ¿Cómo se lo hizo Fate? Hombre, claro Yo creo que va a ser hora De abrirla, amigo ¿Puedo abrirla? Ahora sí No estoy segura Si es correcto Deberías Puede ser algo Que nos ayuda Una clave O un lead Necesito saber ¿Qué dice? Estoy desgraciada Faith ¿Cómo que es solo eso? Es solo dos palabras Pero murió Sin verlas Estoy desgraciada También estoy desgraciada Este era un junkie Y un borracho Madre Qué increíble Cabrón Este juego Es muy turbio Este juego Es maldito 28 Porque telita Vamos a ver El libro de las fábulas Joder Para ir a buscar Otra foto Al pobre Prince Lauren ¿No? Tras escapar De las tierras Natales El Prince Lauren Y su esposa Faith Fue víctima De la dura Realidad mundana Se mudaron A Nueva York Esperando la ayuda De la comunidad De fábulas Pero sin el dinero Para vivir En Villa Fábula Tuvieron que mudarse A un apartamento En las afueras Del vecindario Por desgracia Eso hizo que pasaran Despercibidos Para la asistencia A su gubernamental Ante un futuro Poco prometedor Faith Dejó a Lauren Para tratar De sobrevivir Sola Sin el apoyo Y su esposa De la vez Luchó por motivarse Y se hunde más Y más En la depresión Vaya Vaya vida más Bien de logros Bien de Bien episodios Del capítulo 1 Ahora yo creo Que los juegos Se vendiesen Por fastículos No fue una buena idea Sinceramente Ese cuchillo No creo que sea Lo suyo Coger la pistola Con tus manos Desnudas Me lo llevo todo Era un drogadicto ¿Qué son? Drogas ¿Por qué no hay nada más? Eh, par Estaba mentirado Bueno, vale Pero vuelvo a entender No me deja nada más Da igual cuando hubiese venido Hubiese muerto y no hubiese visto Por ejemplo, al otro Ah, pero yo pensé que iba a ver el cadáver No Se han ido por todos lados, eh Cacho Cacho liado Ahí hay un disparo de bala Se intentó suicidar y no fue capaz Hizo Hizo la bala Joder, este de las pruebas y las bolsitas y esas cosas Lo lleva bien, eh Lo lleva bien mi pana, eh Lo lleva bien mi amigo, eh La cama Esto es de hace... Una semana Vale, está reciente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, a ver Acordate, sí que vamos a leerlo Directamente Mi querido... Mi querida Fight Está un poco pegada de la cama Mi querida Fight Nunca quise hacerte daño Y no puedo soportar la idea de que así ha sido Entonces lo mejor Volveré a verte Con amor Tu fiel Laureth Bueno, pues Estáis los dos muertos Tanto Laureth como Faith Coño, qué susto, hijoputa Me lo veía venir, eh Ese es el que estaba en el piso del sapo Tengo tremenda persecución Tremenda persecución, ¿no? Va a ser peor para ti, eh Como te pide Te voy a meter un parizón Y no me va a contener, eh Soy el topo de los lobos, pero Ahí está Ah, no Era la otra Era la otra puerta Que se movía la letra He sido tontito Soy un paquete Te pillé, gordo Y por qué tienes esa sangre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te salió? ¿Por qué, hombre? Porque te puse a mí ¿Por qué te puse a mí? ¿Por qué te puse a hacer? Un hombre muerto Sé cómo se ve, pero no tenía nada que ver con eso ¡Bullshit! Estás cubriendo en sangre Mira, estaba preguntándole a la chica Eso es todo Cuando mencioné a ella siendo muerta Él se sorprendió Creo que era alguien que le le dijo ¿Cómo era lo que yo sabía? ¡Bien! En el trip tap Podemos ir a ella ahora mismo Los dos Mi jefe también quiere hacerle unas preguntas Ya bueno, tu jefe me suena la polla Yo soy la puta ley Soy el sheriff, lobo feroz No Te vienes conmigo, venga Venga, te vienes conmigo, cara deforme Esta es la hermana ¿Cómo hostia que me ha metido? Bueno, vais a tener problemas Porque el tránsito de la jaula es desbloqueada Como espillo voy a reventar la puta cabeza contra el suelo Soy el puto lobo feroz ¿Verdad? Y mencionó el cajón de la cajón. Entonces vamos a ir. Voy a llamar a la caja. Cada vez que creo que estoy en cuenta de lo que está pasando, las cosas se vuelven más complicadas. No ha sido el leñador. Está todo hecho para que sea el leñador, pero no. ¿Quién crees que hizo esto? Sé que todavía es muy early, pero... ...yo solo siento un paso atrás. No hemos hablado con él, pero... Me diga. No creo que nada me sorprende a este punto. Me siento que Bluebeard tiene algo que ver con esto. Tengo la misma esperanza. No sé cómo o por qué, pero si estás preguntando... ...esto es su MO. Todavía hay muchas preguntas. Un tío random. Perdón. Perdón. No quería cortarte. No quería cortarte. No, es... ...es... ...es nada. Solo... ...es nada. Solo... ...es nada. Todo esto hoy... ...es fables que están struggling peor que me imaginaba. ...es nada. ¡Para tanto atención a los ricos, hijos de puta! Y olvidéis que hay toda una comunidad que merece servir. ...de tener que convertir a... ...prostitución. ¡Exacto! Yo... ...espero que hubiera más que pudiera hacer. Esto no es como pensaba que sería. Pero... ...que Crane maneja las cosas de su propio camino. Estás haciendo lo mejor. Es todo lo que alguien puede hacer. Obviamente, no sabes lo que hago todo el día. Ahora mismo... ...soy la guarda. ...y asegurando de que ninguno de estas personas disenfranchisadas... ...es... ...como él lo dice... ...pastando su tiempo. Lo arreglarás. No sé. Es solo un sistema rompido. Los fables que caminan por la puerta, como Bluebeard... ...tenemos todo el tiempo en el mundo para ellos. Tú intentas venir a través de la puerta... ...y a través de los canales correctos... ...y a preguntar por... ...y a cualquier cosa que necesitan ayuda. ¿Tú pedís ayuda legalmente? ¿Sigues todos los estos? ¡Te dan por el maldísimo orto! Ahora, ¿tienes un nidito más por ahí atrás? Sí, eh. Cuidado. ¿Tienes un nidito más por ahí atrás? Bueno, eso no es verdad. Claro. Hemos tenido lo peor, pero... ...no por mucho. Tal vez esto no es para mí. Yo pensaba que el servicio público era... ...puro. Tú lo sabrás. Tú eres mejor que yo, con estas cosas políticas. Bueno, eso no es decir mucho. Yo te confío para hacer la decisión correcta. Espero que seas correcta. Es interesante este juego, eh. La verdad. Está pareciéndome interesante. Bien, Proxeneta. Bueno, tú para casa, amiga. Ya voy yo, que soy el... ...putito lobo pelot. Me los cargo a todos. Pepe. Yo... ...me cuido, mira. Yo me cuido. Por favor. Lo mismo pasa para ti. Yo lo voy. El Bar Trip Trip. El Bronx. Cuidado. Barrio... Barrio duro donde los haya. Nos vamos al Bronx. ¿Qué quieres, Sheriff? ¿Esta es una madrina? ¿Esta es una madrina? ¿No? ¿No? Me cuido. ¿Esta es una madrina? Pues, me cuido. ¿Me estás mitiendo? Yo sé que has estado aquí. ¿Tiene que decirte cuándo a cerrar? No. Y no me dice cuándo a decirte que te diga. Me estáis tocando a los cojones, ¿eh? Soy el puto Serif, ¿eh? Gente, no fuméis. Yo sí, porque soy el ojo feroz y estoy pasado de vuelta, pero no fuméis. Eso sí, una niñatada, la verdad. Lobo. Amigo. Bonita foto, ¿eh? A ver, el tipo de algo con barba, de mí. La verdad, no me has visto nunca. Bonito, voy a tocar un poco a los cojones. Va a sentar de chile. Pero me gusta este. Pero hay solo uno, justo a ti. ¿Vas a pedir algo? ¿O estás solo aquí a comprar a mis clientes? Va mucho cliente, la verdad. ¿Sabes lo que quiero? Give me a Midas Gold. ¿Quieres un vino? ¿Por qué no? Claro. Creo que tienen algunos de los barba, abajo en la calle. ¿Vale? ¿Crees que eso es divertido? Sí, creo que es maldito. ¿Vale a pedir una hostia? Bosco, eres tontísimo. ¿Vale? ¿Vale? Las tiendas en las tiendas. Me salvaste una cerveza para ti. ¡Oh, por bueno! Soy un puto policía Soy el puto lobo feroz ¡Te como, cabrón! A mí menos, ¿eh? Ese flipado me está cabreando Le meto un cabezazo y lo mato, ¿eh? A ti sí te meto una hostia Al sapo no Pero como me toco los cojones Tú sí recibes una hostia ¡Qué fazo! ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Puedo robar al cabrón! ¡Hola, Naria! ¡Fue un borracho! ¡Ah! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Otos mierda y juego! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Hombre! 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 La verdad! La verdad es un triste... Es un mierda de persona Pero no creo que lo mate No creo que haya gustado La verdad, la verdad le creo No creo que haya sido este Es gilipollas Es una mierda de persona Pero... La verdad es la verdad, sheriff ¿Verdad? Bigby Por favor No puedes Ellos me trajerán La witch Y bueno, eso es lo que Ellos harán Y no lo hice Sabes eso ¡Hey! ¡Hombre! ¡Esto no es lo que quiero! ¡Ah! ¡Hombre! 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 La mierda no es solo a ti Es solo a este ¡Hombre! 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 Sniffing around This part of town When the rich fucks And the woodlands Need a shakedown ¿No es eso, Bigby? No es así Hay problemas Con la forma que las cosas van Lo entiendo Estoy intentando ser buena onda Estoy intentando ser buena onda A ver El caso es que tú empiezas el juego Y te... Y te llaman Y dices ¡Eh! ¡Acá hay problemas! Llegas Y eso es un sapo Y ese sapo Y ese sapo te dice Cuidado que hay arriba los tías Y vas tú Te vas pa' allí Y el... El... El cazador Que es el calvo con barba O sea, sé yo El que mató al lobo feroz Que le abrió aquí la tripa Le metió piedra y tal y cual Está con una mujer Y le metió un tortazo a la mujer Y tú Te reviento Y te pegas con el pavo ese Que es el calvo este Que es el que está diciendo ¡Oh, estoy triste lobo! La mujer esa según parece Es una prostituta ¿No? Tal y cual Te vas a tu puta casa Vale, te aparece Blancanieves Y le dice Hay una cabeza aquí fuera En nuestro felpudo Y esa cabeza Es de la prostituta ¿Y tú? ¿Cómo cojones? Hay una cabeza de una prostituta ¿Qué está pasando? Y resulta que el marido También está muerto Ya voy a llegar aquí Pero yo soy el lobo feroz Después de ver Tu pecho peludo Yo soy el lobo feroz ¿Tú has visto qué pechito? Mira qué pechito Esa es la puta Blancanieves Tirando la cara Como la de una punta a la puerta Te voy a meter un cabezazo ¡Soy el puto lobo feroz! Te voy a meter un cabezazo Te voy a meter un cabezazo Es un puto troll Es una puta troll Madre de Dios Si bien de peleitas Te voy a meter con eso Joder Puggy Puggy Sí, la verdad La verdad A ver si es un poco Tú que me vas a hacer daño Perro En todo el ojo de mierda No creo que te guste eso Vaya Le suda el huevo Que le haya clavado Un Un perro Un percero en la puta cara Le suda el huevo Completamente Y el lobo feroz Lo suda a la polla O sea Al Al cajador Ahí se viene El lobito feroz Me estás cabreando No te levantes Te he dicho que no te levantes Que no te levantes Que soy el puto lobo feroz Que te rego yo Te dejo ciego del otro ojo Pues te clavo un puto Toma un palo Cero Toma un palo de billar Y te parte una pierna Joder Que pelea más agresiva Ya Cuando Cuando me estás pegando A mí no has dicho nada ¿No? Ahora gana un puto brazo Le voy a arrancar El puto brazo Ahora ha tenido suficiente Y este pavo me ha cabreado Me quedo con tu brazo Se acabó Me habéis cabreado Soy el puto lobo feroz Conmigo no se juega Quería ser bueno Pero contigo no Me has cabreado No estoy un tocapelotas Solo venía a hablar Solo venía a hablar Y me habéis intentado Meter una paliza Se acabó Yo venía de buena onda Venía a hablar Y me vienes y me agredes Te arranco un brazo puto Está duro este juego Me da igual que recuerdo Que soy un monstruo Mejor que me teman A que no me respeten ¿No me respetas? Pues me vas a temer No te vas a mover de aquí Tan bueno es el juego No, no, no Está siendo un más 18 De tomo y lomo Me cago en la puta Los gemelos Seguro Le arranca el brazo Tú vas detrás ¿A quién sigo, no? ¿A quién sigo? Me has agredido Era verdad No creo que sea el otro No creo que sea el otro El otro no es el asesino Este pavo me ha agredido Me ha agredido Sin venir a cuento Ni su puto hermano Vais a la cárcel Los dos hijos de puta Se me va a escapar ¿Verdad? Hazle algo estúpido Y te traeré En la cárcel Yo mismo Oye Chris ¿Qué tal con el Con el Golden Sign Del señor capo? Hombre Nunca ha pasado aquí Y hola, buenos días Nadia No yo te he dicho buenos días Hola O buenas tardes Eso que te he dicho Bestia Ay no Ay no Ay no No me jodas Que ve ya muerto No, eh No, eh No, eh Me está cabreando Este juego, eh Hay Blancanieves Va a ser Blancanieves No Que le ha contado La cabeza A Blancanieves No 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 te creo Cabrón Hombre Te voy a puto Reventar a ti Hijo de puta De la A Blancanieves No A Blancanieves No A mi Krain Te me relajas Te veo en un cabezajo Como te vea ¿Dónde ha estado quedando? Sé que está aquí. Debes haber visto a ella. ¿Qué son los dos de ustedes escondidas? Gracias por no decir nada. ¿No es verdad? ¿Te hace que te haga un poco de descanso? ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿Qué hiciste? Amigo por amigo. Al final del final. Buenas, por cierto. ¿Eso es tú? Uf, esto es muy duro, ¿eh? Para mí ya son buenas tardes, la verdad. Yo aparte de las 12, buenas tardes. Hostia, cabrón. No me ha gustado que me maten a Blancanieves, ¿eh? Eso no, ¿eh? No, ¿eh? A ver. ¿Le dices que tiene una fe? Vale, la mayoría de ellos hemos dado dinero a fe. ¿Le dijiste la verdad sobre mí? La verdad, no. Yo le mentí. Le mentí. Le mentí porque me lo mentí. ¿A dónde decidiste ir primero? Tú y el 22x2 juegan por allá. Sabo desde el príncipe. No impediste la muerte. Podría haber impedido la muerte del puto príncipe. Te está haciendo gracia en mis decisiones de mierda. ¿Quién es tu sospechoso principal? Tú y el 13% de los jugadores señalasteis a Barba Azul. ¿Este quién es? No, hombre. ¿Cómo va a ser Lores? ¿Pero quién ha pensado que es Lores o...? Este no puede ser. Estos dos tampoco. Estos simplemente son unos putos matones. ¿Este eres el que con cojones es? Yo creo que es el Barba Azul, ¿eh? O igual se ha redimido, ¿no? Pero no tiene pinta. Aquí en la receta, en el momento decisivo, tú y el 68% de los jugadores aseguran de que Tarai no escapa. Vale, 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 vale. Buen giorno, ¿no? Joder, yo no sabía que esto jugaba... Yo este juego nunca he visto nada. Yo este juego no sabía... Pero esto es muy más 18, ¿eh? Esto es muy más 18. Yo no tenía ni puta idea de qué coño... Solo sé que este dicen que es el mejor juego de Telltale Games. Y dicho yo... Lo voy a jugar. Lo que no sabía tan bien que este juego es de... De DC Comics. ¿Está metido DC Comics? Este, este para mí, este es el gran error de Telltale Games que tuvo. Que sacaban todos los putos juegos por fascículos. ¡Tu puta madre! Fue una cagada. El The Walking Dead solo jugué el primer capítulo del 1. Así que para que tengas una idea. ¿Por qué? Porque era por fascículos. Lo ocio. Putos fascículos. Jugué uno y es que no juego más. Me pareció interesante. Me pareció chulo, ¿eh? A ver, la verdad. Quizá algún día... Es que The Walking Dead no hace mucha gracia. Ha muerto Blancanieves. Tío, no me jodas. Anticapital Blancanieves, cabrón. ¿Cómo que Anticapital Blancanieves? Está basada en un cómic de DC, sí. Las seis a las fábulas y... De verdad. Yo es que la verdad, de cómics... No soy mucho de leer cómics. Tengo... Los pocos que he leído son de Hulk. De Hulk... Me he declarado fan incondicional de Hulk. He leído un huevo de Hulk. Es de lo mejor que he leído. También alguno de Spiderman. Antiguamente la patrulla X. Actualmente X-Men. Algo de Spiderman, por supuesto. Es de lo mejor que he leído. ¿Cómo me hacemos por ahí? Alguno de Spawn he leído. Pero yo no soy muy de cómics, la verdad. No engaño a nadie. ¿Por qué? Tengo alguno de Dragon Ball. La de Dragon Ball. De la serie roja que sacaron. También. Pero yo no soy muy de cómics. Yo lo reconozco. Extra, ¿sabes? Libros fabulas. Yo soy más de leer libros, libros. No cómics. Porque al final, como son portas putos 1.050 millones de fascículos... ¡Me toco las narices! Los hermanos Twitty, Dom y D. Ah, que son tres. Ah, no. Los hermanos Twitty. Vale, Dom y D. Vale. Se llaman Doom Twitty y D. Son matones a sueldo. Tiene apariencia humana, lo que les permite cumplir sus contratos en la sociedad mundial sin despertar sospechas. Son tan insensualables como dictados. Que lo entiendo. Entiendo la gracia de los cómics. Pero a mí saco un libro. Me sacan 600 putas páginas y me lo leo. Luego también te digo... Luego me sacan una trilogía de libros y me cabrea porque me termino el primero. Digo, al esperar el segundo. Dos años. O si te lees Juego de Tronos, estás esperando 15 años para que te saquen el último, coño. Lo mato. ¿Cuál es una trilogía sensata y propietaria del bar TripTrap? Un Shaglaboon para parecer humana, aunque sus clientes saben que no lo es. Trata muy bien a sus parroquias habituales, que suelen ser fábulas con poco dinero, pero no tienen paciencia con el gobierno de via fábula. Que no ha hecho nada para encontrar a su hermana desaparecida. Entiendo. Johnny Depp. La verdad, Twildy, Twildy Tum y Twildy T. Correcto. Correcto. O sea, lo de la saga de los libros es una cosa. Y ves que dices tú, cabrón. Me empecé a leer alguno del Cosmere. Por puto, ales el capo de mierda. ¿Cómo se llama? El Imperio Final. Y los otros dos no me acuerdo. Me los leí. Porque es una trilogía. Luego hay tres más, pero realmente termino una trilogía. Y dije yo, ok, está sacado. Me leo la trilogía. Guay. Y poco a poco. Luego tengo el problema que leo Mundo Disco. Mundo Disco. Son 50 y tantos libros. Me cabrea. Tengo mucho para leer. Demasiado. Grendel, trotamundo. Grendel solo quiere que lo dejen en paz. En los viejos tiempos de rezar a los nórdicos. Pero ahora suele frecuentuar diferentes bares tranquilos y despidados de Nueva York. Odia el ruido de la ciudad. Pero debe trabajar ahí para permitirse su glamour. A pesar de su aspecto rudo, es muy leal a quienes sabe ofrecerle el espacio y el silencio que busca. Hablar con él es como mirar una bomba de tiempo que explotaba en cualquier momento. Barbazul, extra morido. Venganza de lobo. ¿Cómo? Hace mucho tiempo que en las tierras natales el Viento del Norte se enamoró de una espléndida loba blanca. En las tierras natales el Viento del Norte se enamoró de una espléndida loba blanca. Tomó forma canina. La cortejo y se quedó asurado durante dos estaciones. Sin embargo, la naturaleza del viento lo obliga a cambiar en dirección y el temperamento del viento del norte la hizo volver al castillo invernal. A la loba se le rompió el corazón y poco después de que su amado huyera, dio a luz a una camada de cachorros entre los que se encontraba el futuro gran lobo feroz de las leyendas. El joven lobo feroz vio morir su tristeza madre de amor no correspondido y juró vengarse del caprichoso Viento del Norte. Siete veces viajó a la vista del castillo, pero no pudo contar con la fuerza elemental de su padre. Como no logró saber a la venganza, juró no pensar jamás en su madre lo muestra. La verdad es que puedo jugar un poco más, ¿no? Yo creo que un poquito más podemos echarle un rato. Los logritos. Hostia, cabrón, han matado a la Blanca Nieves. Me cabrea, ¿eh? Pero, cabrón. ¿Cuántos capítulos hay? Dios, el 5, el 5 Lobo feroz, te está volviendo loco Es que como matan, es que, hombre Vale, esto es lo que ha ocurrido, claro Si pasa entre 5 años Entre capítulo y capítulo Me va a dar un mal ¿Tú te lo has leído o te has jugado a esto? Imagino que sí, ¿no? Que por cierto, te vas a seguir llamando hoy o un día Por favor, Bigby Prometíme que no te vas a decir a Beast que me viste Prometíme Venga, ya está Ah, vale La he leído a parte de la fábula Yo entiendo, yo sé Algunas historias, pero Yo es que no sabía nada de esto Yo qué sé, yo lo digo Si es que este debe ser El considerado mejor juego de No te interrumpasme, Miss Snow Ok Gracias, Roqueta Ah, entiendo bien Es como manga Yo manga no leo Yo manga no leo Porque me da pereza leer manga Pero yo si no me puedo leer No sé si lo habéis visto A mí me han regalado este libro Yo te voy a Mario No te preocupes A mí me han regalado este libro Detrás de la derecha de Zelda Y Yo tengo un problema El que más que yo Si no me lo leo en mi puto Kindle Yo estoy acostumbrado ya a leer mi puto Kindle Con lo cual Leer manga o cómics en el Kindle Es muy incómodo Yo necesito leérmelo en esto Que no pesa Esto que no pesa Es comodito Tiene luz Acica Está a gusto No me quedo ciego Y para leer un cómic en esto Es un terriblemente incómodo Entonces no me los leo Y yo en un ordenador No me los voy a leer Y cómpramelo en físico No me los voy a comprar No me gusta el físico Me quedo ciego Soy un poco especial Puede ser Por lo cual Eh Sabes, ¿no? Estoy demasiado acostumbrado a esto No, no, no Yo aquí Yo solo tengo que te llamar Y yo A mi me voy a llamar Mark Kites Sinner Calvo, sexy Lo que te aperezca Tengo un problema Me quiero leer este libro Espérate, espérate Me quiero leer este libro Pero claro Es que es leer en papel Me da muchísimo Leer en papel Porque A ver, este no pesa Este por suerte no pesa Pero joder Tengo ahí El de Señor de los Anillos Y yo eso Eso no me voy a leer ¿Manco? ¿Quién es Manco? Aparte de mí Yo soy Manco Todo lo que yo Yo sí Pero ¿por qué me llamas Manco ahora? Claro, eso voy a hacer Eso me lo buscaré Yo tengo un canal de Telegram Si quieres te lo paso Si tú lees esta juega Yo te lo paso Tengo un canal de Telegram Que Tiene una cantidad de libros Es un bote O sea, tú le pides Tal libro de tal escritor Y te va a hacer ¡Pam! O sea, no tiene todos Pero tiene una Barbaridad de libros Es una pasada En EPUB no me gusta bajarme Sí Eso mismo Eso mismo Eso mismo ¿Cómo sabe la IO, eh? ¿Cómo sabe? Pero tú tienes el muy, 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 muy Secreto El muy, 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 muy A mí es que yo ahora tengo El muy, 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 muy Secreto Tengo el muy, muy, eh El muy, 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 muy No sé Creo que tengo un par de gols Es el muy, muy Y luego otro Que es súper ultra secreto Especial para mí Que es Autorrenueva el solo Es la polla Es el que se Autorrenueva En ese soy feliz Eh, te pasa como a mí Te pasa como a mí Alguno compro, pero Joder Esto es punto Está de loco cuando ocurra Que todos queremos lo mismo, pero ¡Has matado a mi amiga! Por eso te he hablado contigo ¡Cabe la hostia! Así me gusta Y ponte, mujer Ponte ante mi chulería fumadora aquí Porque soy loco pero de Fumando Soy un tipo duro Bigby Es que Es que Cuidado, eh A ver si va a ser el de Sleepy Hollow Gua, ¿te imaginas que realmente es el de Sleepy Hollow? Que va sin cabeza Y ha dicho Pues todo el mundo sin cabeza Tío, tío Entonces He hecho Chris, que me ha parecido el ERTE Eh, eh ¿Te está gustando Lo que estás viendo del 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 este, ¿no? De Golden Sun Espérate Espérate Eh Aquí Espérate Te voy a dar paniza Bueno y tan bueno Que lo que veo Uf Se me está haciendo duro Pero me está gustando Vale Está chulo, está chulo Es un muy buen juego Yo ya te digo Tengo ahí los dos primeros Tengo una banda Sonado que es una locura ¿Por qué estás sangrando? ¿Estás Ok? No te parece tan bueno ¿Detective Brannigan? Soy Detective Brannigan Uh, sí Lo sé Solo dije Lo que he dicho ¿Es algo? ¿Lo escuchas? Ahora ¿Qué está pasando aquí? Por favor Por favor Como si fuese yo Yo soy un puto lobo No puedo hacer magia tampoco Claro ¿Ahora quién va a parecer el culpable? El lobo feroz El lobo feroz ¿Qué va a parecer el culpable? ¿Qué va a parecer el culpable? Tenemos que ir ahora Yo no digo nada Se va a estar bien Es solo un culpable de memoria Es muy caro Pero funciona La toda la estación Llegará las últimas 24 horas Y todo lo que vi en la Lens ¡Hazgan! Mira Pero ¿Qué está pasando aquí? Pero hay cámaras, amigo Esto está turbio, eh Y los de The Walking Dead merecen la pena Son bastantes juegos, ¿no? Nada más Pero va que La tiene más aventura gráfica Guarda que contigo en el cielo ¿Ahora te fliparon? Bueno, igual les doy algún día Pero off stream Sí, espero que ese perro no lo hayas soltado Ah, pero algo sabe ese perro Trabaja para el barba azul No sé quién es barba azul Un asesino en serie Pero ¿Qué cojones es ese? En Game of the Fusion En el final de la saga Ah, joder, pues menos mal ¿Qué? ¿Cómo va el mando? ¿Te llega el mando o no te llega el mando? Todo esto Al día 11 nada Joder, que putado Delicción, nudo y desenlace Correcto Oye, ¿qué le pasa a DC que hace todo en base a Nueva York? Y eso, ahora te lo pienso Claro, si eso esto no es COVID-DC Todo lo hace en base a Nueva York O similar a Nueva York Gotan es Nueva York, realmente Recuérdalo, eres una mierda O sea, tío, se han cagado a Blancanieves ¡Qué hijos de puta! ¡Reviento tu coche de mierda! Hostia, cabrón Menú ¡Uy! Espera ¿Cómo? ¿Es el torturador oficial? ¿El barba azul que tiene barba negra? ¿Eso no está usando eso? Yo solo pensaba que realmente le gustaba Tu pequeña espada ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Hola, Ichabod Sheriff ¿Qué diablos? Estaba hablando con nuestro nuevo amigo ¿Venga, Chris? Un abrazo, amigo Compra mucho No tomes de trabajo Creo que esté mucho más en directo Sí, no, sí Eso me he imaginado ¿Cómo está tu cabeza? ¿Ves lo que he estado tratando? ¿Qué vas a hacer sobre esto, Bigby? Ha sido mejor Pero no estamos aquí para hablar de mí Es Walter White, la verdad Hace Walter White Sí Le parece correcto Estoy marcado de verdad No, Walter White es muy bueno al final de todo Aún tengo preguntas para ti, Dee Suena como un problema personal Esto es ridículo Déjalo trabajar Él tiene más experiencia con estos tipos de cosas Sabes que te vi en el apartamento de Faith ¿Qué haces ahí? Las chicas tienen un aire acondicionado No puedes imaginar lo que es así Viviendo en un pequeño chico con no aire No estoy en el apartamento de aquí, Dee Bien, Dee Vamos a conocer un otro ¿Qué es ahora, Bigby? ¡Suscríbete! Vamos a hacer buena onda Vamos a hacer una buena onda, va ¿Por qué? ¿Quién te manda? Todavía no, amigo Dinero, un puro y una botella de whisky Me lo quedo Ahora es mi puro Pues ahora es mío Ya es parte, lo comes ¿Te imaginas así? Y lo que decía antes de lo de Nueva York Es que forma parte del mundo de DC y Marvel Sí, 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 sí Tienen una puta obsesión que no es normal con lo de Nueva York Están obsesionados, eh A ver más Marvel vuelve a Nueva York Tiene poca... No sé cómo descubrir qué pasó a esas chicas A Snow White Déjame manejarlo esto Entonces, ¿dónde está tu hermano? A menos, quiero decir, a menos de DC Tiene, 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 tiene ese... Esa imaginación para hacer Gozan, ¿no? O sea, Gozan, Gozan ¿En Nueva York? Pero diferente Entonces ahí puedes hacer cositas A mí Gozan me gusta, está chulo Exacto, exacto, eso es Eso es Se basan en ciudades reales Pero no del todo Ya, Marvel Marvel está en plan... ¿Para qué? ¿Qué ostras? ¿Para qué querías de la Iglesia? Perdón, no puedo ayudarte No estoy diciendo nada más sobre esto ¿Quién puede ver que esto no está funcionando? ¿Para qué? ¿Para qué? No puedo sentirme los dedos Real cute ¿Qué estás haciendo? No, he dicho hoy día que soy buena onda Y me he pasado, me he pasado No quiero mierda de ese pequeño perro Más problemas que le vale Puedo decir lo mismo sobre ti ¿Oh, sí? Entrame y vea cuánto problemas que tengo ¿Qué hizo que robaste? Debería ser valioso No lo sé Venga, vamos a hacer buena onda He dicho que iba a hacer buena onda No vamos a hacernos agresivos ¡Calmémonos! ¡Calmémeme! Dale un tronito Venga Vamos Si estás borrachito seguro que sueltas palabras Bebe Bebe un poquito Vamos a hacer buena onda Vamos a hacer buena onda Con que tenemos que colaborar, amigo Sí puedes Sí puedes dar mi información No sí puedes No hay manera que la belleza se asociaría Con un cabrón como tú ¿Qué pasa conmigo? ¿Estás diciendo que no estoy muy bonita? Sí Estamos realmente cerca Con Bella ¿Estás creando que lo hubieras? Dónde esto es una investigación de la muerte Pero estás tratando a este tipo Como un cabrón de casa ¡Blowbeard! Estabas haciendo progresos antes ¿Qué es esta pati-cay ¿Qué es esta pati-cay ¿Qué es esta pati-cay Snow White está muerto Uno de nosotros ¿Y tú vas a dejar que la verdad Esta pati-cay de aquí de un pie ¡Sélo de mi camino! ¡Sélo de ti! Voy a ver a ti ¿Qué es lo que está hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Te enseñando a él un lecón Ahora pregues atención Te me relajas tú, Calvito, eh Te me relajas, eh, Calvito Soy el puto lobo, pero Te hundo el piso ¿Cómo? 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 No, cabrón ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Calvémonos ¿Cómo que está viva? ¿Cómo que está viva? ¿Cómo? Dirigida por Jason Latino Me gusta Me gusta que lo diga Yo soy latino Yo soy latino ¿Te imaginas? Tú ya te lo sabías, ¿verdad? Me estás diciendo que Tremendo que lo... Sabes un poquito de esto, ¿verdad? Si es que vas con ventaja Vas con spoilers ¿Cómo que está viva? ¿Cómo que está viva? Yo estaba enfurecido Vale, te voy a creer Te voy a creer Oye, yo cuando puedo Para guardar Quiero... Quiero hacerme la comida A este de seguridad No me inspira Ninguna confianza No sé Tú estabas muerta Abusar a un prisionero Como eso Yo pensé que Estabas muerto Snow ¿Y eso ¿Tiene que ser bien? No No, la verdad Pero yo por mi amiga Reviento La verdad Yo he de reconocer Que de pequeño Leía poco Leía poquito Leía poquito Leía, pero muy poquito Lo reconozco En cambio A mi madre Le encanta leer Siempre le encanta leer ¿Cómo que su hijo Encontró un cuerpo? Seamos buena onda Es mi amiga Eh Yo te apoyo Blanquita Snow ¿Qué es eso? Estoy feliz Que seas... Me también Nos alegramos Nos alegramos ¿Qué es eso? Solo... Me siento responsable De una manera Ella se ve Justo como a mí Pero ¿Quién ha sido ¿Quién ha muerto? Probablemente ¿De acuerdo? No, no es tu culpa Pero ella se ve Justo como a mí Pero ¿Quién era? No puede ser una coincidencia Solo tenemos que descubrir Quien ha hecho esto Y por qué Estaba glamorada Porque me parecía Como a mí Eso es Es verdad Es decir Es lo que es ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es el siguiente paso? Ahí estamos Está enfadada Está enfadada Te comprendo, amiga También es cierto, amigo También es cierto Es tu amiga y no quieres que perderla Pero no es tuya Es puta Blancanieves O sea, sabe de que va la vida Sabe de que va la vida Yo te lo soy muy tú Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, puedo hacerlo Vamos a ser diplomáticos Vamos a hacer la raíz diplomática Había un momento que me he desviado un poquito Vamos a hacer la raíz diplomática Hasta el momento que me toquen los cojones Y lo voy a matar a ese cabrón Alguien voy a matar Alguien lo voy a reventar Quiero seguir la raíz diplomática Pero no va a ser posible Soy el puto lobo, pero No quiero, pero voy a hacerlo ¿Vas a seguir raíz diplomática? Sí Hasta que me hinchen los cojones Como el tío que me ha querido venir del bar Y le ha arrancado un brazo A ver Eh... Venú principal ¡Pero y cómo guardo! A ver, ¿y cómo guardo? No gritemos Calmémonos A ver Voy a tocar todos los botones que pueda Por eso me muevo Pues espero que esté guardado Pues esperemos que esté guardado Porque seguimos mañana Seguimos mañana La verdad, está chulo, ¿eh? Está chulo La verdad, está guapo el juego Me ha gustado Me ha gustado Voy a terminarmelo Este va a ser uno de esos juegos Que me va a terminar Así que nada Lo dejamos por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!